Este sábado se llevará a cabo una feria de colegios para estudiantes latinos y sus familias. El evento si se puede iniciará a las 11 de la mañana en la escuela intermedia Floyd Light. Ofrecerán la oportunidad de conocer a representantes de colegios públicos, privados y comunitarios, además de participar en talleres sobre ayuda financiera y becas para que sus hijos logren sus sueños de una educación superior. Habrá comida y cuidado de niños, regístrese llamando al número en pantalla.